El restaurante Peña Turística Los Portales los invita a celebrar los 473 aniversario de la Fundación Española de la Ciudad Blanca de Arequipa. Jueves 15 de agosto, día central, 11 de la mañana, con estambas costumbristas y tradiciones arequipeñas. Luego a las 12 del mediodía, almuerzo, show bailable, con las mejores orquestas de Ica, y cerrando nuestro aniversario, domingo 18 de agosto, desde las 11 de la mañana, pruebe las comidas típicas de la región, con el 50% de descuento. Haga sus reservaciones al 23 8003. Feliz aniversario Arequipa. El restaurante Peña Turística Los Portales